Autoridades estatales, funcionarios y ciudadanos, también admiradores de Julio César Trujillo, le rindieron los últimos homenajes. Hola, Marisabel. ¿Qué tal, Juan Carlos? Y amigos, esta tarde se cumplieron los honores de Estado al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Francisco Garcés nos resume la jornada. Julio César Trujillo, homenaje póstumo. Es la expresión de dolor por la partida de Julio César Trujillo. Fue la última vez para estar cerca y el último momento para expresarle la admiración por una vida dedicada a la política y al servicio a los demás. Así fueron las muestras de aprecio a cada paso por las principales avenidas del norte de Quito en las que circuló el cortejo fúnebre que concluyó en la Iglesia de la Dolorosa. Ahí ya estaban dispuestos los honores estatales, las bandas policial y del ejército y todas las autoridades. Los policías que cuidaron sus restos durante dos días cedieron la posta a los militares. La primera bendición, los saludos oficiales y luego los aplausos con que los asistentes homenajearon a Trujillo. René Covas, secretario de la Conferencia Episcopal, ofició la misa de cuerpo presente. El Ecuador entero ha perdido un gran hombre, pero tenemos la certeza de que su ejemplo de honradez, capacidad y entrega serán fuentes de inspiración para mucha gente que luche incansablemente por el bien de la patria. Tras la ceremonia seguían los honores oficiales. La bandera cuidadosamente doblada fue el símbolo de gratitud del país a la labor cumplida. Y fue el presidente Lenín Moreno quien entregó a Marta Troya, esposa de Trujillo, la Orden Nacional de San Lorenzo. Esta es una condecoración muy particular, es una condecoración que fue creada por los héroes, por los patriotas de 1810. Aquellos que dieron el primer grito de la independencia. Es una forma también de recordar el patriotismo de un hombre con el doctor Julio César Trujillo, quien cumplió con la patria y estuvo a la altura de esos próceres de 1810. Era el turno de Moreno y resaltó el legado del presidente del Consejo de Participación. Los derechos laborales, los derechos humanos, la transparencia, la honestidad, el patriotismo, la institucionalidad de la que era tan y tan enamorada. Cerrada la ceremonia, como ingresó, cubierto por la bandera y entre aplausos, Trujillo hizo su viaje final, esta vez en un vehículo del ejército que lo trasladó a su última morada en el Camposanto Monteolivo.